Vete o Camilo, diré algo hombre, todo es pa' usted, soy bueno Yo no soy ambicioso, pero me gustan los dólares y los euros Papa, ay mi vaya Yo no soy ambicioso, pero quiero un carro Una casa moderna, una linda mujer Y un yate bonito y un barco y un aviosito pa' conocer Y mil millones en el banco para gozar de placer Y en mi casita un estanco de licores finos para beber Y en mi casita un estanco de licores finos para beber Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platillas pa' gozar Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platillas pa' gozar Y un cariñito para Gustavo, Sara, Carlos y Salielena Los amores de Amor Corral en Cartagena Carlos Ferros Hermanitos Hey, quiero un chalet en la Suiza Y en París el mejor apartamento Hey, de la mujer la sonrisa pa' mantenerme contento Y un Mercedes que ande a prisa, reconfortado yo lo quiero Y el mejor puesto en el cielo, no quiero candela cerquita Y en mi casa la piscina, reculetea de modelo Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platillas pa' gozar Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platillas pa' gozar Jorge Camilo Veneco Espinoza Piterista, piterista Y Camilista también Para Tania y Daniela Bornacelli La primita de Donito Andrade Yo no soy ambicioso, pero quiero un carro Una casa moderna, una linda mujer Un yate bonito y un barco Y un gaviosito pa' conocer Y mil millones en el banco Para gozar de placer Y en mi casita un estanco de licores finos para beber Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platillas pa' gozar Yo no soy ambicioso, que va, solo quiero platicar, pa' gozar Y una princesa en fundación es la linda Margarita Mierre ¡Saya bomba! Pica, 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 pollo Adrumba, canchila, Manuel Palmera, Yeligar Murillo ¡Vaya! ¡Saya bomba! La justicia en manos impolutas Hay con sentimientos que me salen del alma Con sentimientos que me salen del alma En una forma humana que demuestra querer Vengo a cantarle a mi tierra, a Chimichagua Esa tierra querida que a mí me vio nacer Por dentro siento que mi tierra me llama Y mis ojos reflejan su bello amanecer Por dentro siento que mi tierra me llama Y mis ojos reflejan su bello amanecer Y hoy solo queda el solar de aquella casa Hoy solo queda el solar de aquella casa Donde la vieja cocha a mí me vio nacer La vida es cruel pero todo pasa Para vivir la vida solo hay que tener fe Del viejo feliz y de la vieja naquia Quedaron recuerdos que nunca olvidaré Del viejo feliz y de la vieja naquia Quedaron recuerdos que nunca olvidaré Y mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que ya se me han muerto Y mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que ya se me han muerto Hay recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos Y el alma por dentro se me ponía a llorar Recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos Y el alma por dentro se me ponía a llorar Ay, a llorar A llorar A llorar Ay, a llorar Padre niño Francesco Zabaleta Y los mayores que harán rosado Y bebo y guinaz José Orozco y José Mejía ¡Valante muchachones! Y mis paisanos llenos de rectitud Y mis paisanos llenos de rectitud Gente luchadora de trabajo constante A mis paisanos lo recuerdo bastante Porque ellos son testigos de mi gran juventud A los amigos sinceros de mi padre Como Ney Mejía y Ulises Queruz Y a los amigos sinceros de mi padre Como Ney Mejía y Ulises Queruz Y yo recuerdo del pátalo cortico Y yo recuerdo del pátalo cortico Cuando yo me quedé a Epa con la tarta de la mano Vendiendo cuque pa' todos mis paisanos Y como se ha pasado de esos tiempos bonitos Me enorgullece tener que recordarnos Con sentimientos recuerda Camilito Me enorgullece tener que recordarnos Con sentimientos recuerda Camilito Y mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que allá se me han muerto Y mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que allá se me han muerto Recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos Y el alma por dentro se me ponía a llorar Recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos Y el alma por dentro se me ponía a llorar A ir a llorar 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 ¡Suscríbete! Ismael Felipe, los mellitos Namén y el Joico de Colombia El que canta también llora, el que bebe se emborracha Y el que juega toda hora pierde la plata Lo mismo el que se enamora, que si no le parabola pierde el alma Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola Y yo me he enamorado de una dama que dice que ella quiere vivir sola El objetivo de la vida es vivirla muy tranquila y buscar la solución Con la mujer elegida y llenarla de caricias que eso siempre es lo mejor Y yo nunca te haría de una traición si tú haces parte de mi vida Arturito Calderón, el pueblo está contigo compadre Oiga niña José, y que es de la vida del Catrina Mónica del Pilar Castillo Amador, el amor de Catillo El que tiene sentimiento, vive llorando por dentro Las tragedias del dolor Yo te traigo un juramento Todo lo que digo es cierto, tú eres la dueña de mi amor Procura quitarme este sufrimiento para que se me alivie el corazón Procura quitarme este sufrimiento para que se me alivie el corazón Tuve un padre gentil, noble Un hombre que amó y quiso a sus hijos Hoy no tengo que decirle sino gracias por darme tanto cariño Y por ser tan noble y sincero conmigo Gracias, viejo Pepo Invito a los hijos del mundo para que le demos un aplauso A los padres distinguidos, queridos y que a tiempo dan un buen consejo A mis amigos Alberto Barbosa y Viviana Guerrero Personas queridas en el corralito de tierra Ay tan bueno y tan noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Esos son los dolores y las penas tan grandes Que a sufrir en la vida le pone un odios Esos son los dolores y las penas tan grandes Que a sufrir en la vida le pone un odios Se luchó el corazón y vino la tristeza Una viuda llorando de luto medio Del recuerdo grandioso dejó su nobleza Y la lucha perenne de Lucas Susío Del recuerdo grandioso dejó su nobleza Y la lucha perenne de Lucas Susío Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Él se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Fernando Marimón, el primero de Cartagena Pronto te visita hombre bueno Fernando Artina, Suárez y sus queridos hijitos Ay, el día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude leerlo ni como moría Tanto que luchó por sus hijos, mi viejo Y no alcanzó a ver la gloria que quería Sus hijos en la pobreza siguen estudiando Para hacerle un respaldo su gran sacrificio Y aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Y aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Él se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel John, Isa, Alejandra y su voz polluelo Alejandrito y Laifa, en Cartagena Carlos Ney, Atón, Peranta, Luz y Jópez Y Álvaro Muñoz, mis hermanos Mi sobrinos, Felipe y Marjorie Amén por Naceli y el bebito Ginás Quise llorar y no pude Pude ser malo y no quise Me vieron alegre y no duden Que estaba triste Porque una pena muy grande me existe Ahora ya tengo un profundo dolor Por culpa tuya es que yo vivo triste Me negaste tu amor Yo vivo triste, yo vivo triste Y triste vive mi corazón Yo vivo triste, yo vivo triste Y triste vive mi corazón Me vieron llorando alegre Gritando me vieron callado Yo sé que a ninguno les duele La pena que cargo Por tu amor es que vivo llorando Como el niño que perdió el juguete Por tu amor yo vivo agonizando Y eres mi suerte Vivo llorando, vivo llorando Vivo llorando por quererte Vivo llorando, vivo llorando Vivo llorando por quererte Marlo y Miguel García Jóvenes de superación Vivo llorando, vivo llorando 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 Lo más bonito es querer, pero que uno se ha querido, a mí no me gusta perder Y estoy perdido, porque tú quieres acabar conmigo ¿Qué te pasa que no te detienes? Ahora quieres echarte al olvido, ya no me quieres Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido, estoy herido Doctor César Maca Sandano y Hugo Abello Insignias del futuro y mi chagüero Y mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera Y no hubiera echado un fiao, yo no le debiera a nadie Lo mismo me pasaría si me quisiera Seguro que no sufriera esta pena grande Por eso te pido gritos que tú me quieras Para el día en que yo me muera, tú no te sientas culpable Si mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera Si mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera Lo mismo me pasaría si me quisiera Te juro que no sufriera, que no sufriera Con especial cariño de parte de Jorge Luis y Asa Zahid Para su prima Katia Lentorres en La Paz La Paz Si hubiera nacido sabio lo sabría todo Si hubiera nacido mudo seguro que no te hablara Lo mismo me pasaría si hubiera vivido solo Seguro que no cargara este dolor en el alma Tú sabes que yo te quiero y que te adoro Por eso siempre te pido que no te vayas Si hubiera nacido mudo yo no te hablara Si hubiera nacido mudo yo no te hablara Lo mismo me pasaría si tú me amaras Apuesto a que no llorara, que no llorara Lo mismo me pasaría si tú me amaras Seguro que no llorara, que no llorara Para Rafael Amarillo No llorara, que no llorara, que no llorara Lo mismo me pasaría si tú me amaras No llorara, que no llorara Lo mismo me pasaría si tú me amaras Yo pienso que al limonero siempre hay que darle Pero el que da todo lo que tiene a pedir se queda Lo que si me da tristeza y es lamentable Que después de tanto adorarte tú no me quieras Por eso vine a pedirte y a rogarte Que cuides la vida mía que es tuya entera El que da todo lo que tiene a pedir se queda El que da todo lo que tiene a pedir se queda Por eso es que yo te pido que tú me quieras Pero que sea ligerito antes que me mueras Ay por eso es que yo te pido que tú me quieras Pero que sea ligerito antes que me mueras Oye mijito Daza que pase tan bonito mi hermano ¡Gracias! 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 constante, y nadie se quedó, sin tu ternura infinita, y en las operaciones, tú fuiste el gran baluarte, nos sacaste adelante, con tus palabras bonitas, y en el alma de todos, y en el alma de todos, prendido dejaste, los recuerdos más grandes, mi querida viejita. Mi madre fue mi gran amiga, amarla más yo no pude, mi madre fue mi gran amiga, amarla amarla más yo no pude, mi madre fue en la vida, la prenda más linda que tuve, la prenda más linda que tuve, la prenda más linda que tuve, la prenda más linda que tuve. Me dio una tristeza porque ayer recorré, los tiempos aquellos que volaba papagayo, y ahora que estoy grande, que paso trabajo, quisiera volver a la niñez, pero aquellos tiempos se han pasado, y ahora con paciencia espero la vez. Recordé los tiempos de la bola de cristal, las noches bonitas cuando jugaba cacho, bonita es la vida cuando no está muchacho, nada le preocupa ni tienen que pensar, y ahora que estoy grande me emborracho, a ver si así las penas las puedo olvidar, y ahora que estoy grande me emborracho, a ver si así las penas las puedo olvidar. Y recordé a mis amigos, que fueron mis compañeros, y recordé a mis amigos, que fueron mis compañeros. Bonita es la vida cuando no está niño, y cuando no está niño, quiere que se ligero. Bonita es la vida cuando no está niño, y cuando no está niño, quiere que se ligero. Doctor Carlitos Rollero, Juancho Batista, y Omar Castilla, en las sabanitas del difícil. Música Para Carlos Bornacelli, Mari Marisol, Juancho Batista, y Omar Castilla, y Omar Castilla, y Omar Castilla. Y Toñito Andrade, mis amigos. Cuando estuve pequeño me metí a pescador, montan una canoa, tirando canalete, y ahora que estoy grande me he pescado un dolor. Que vivo seguro que me va a causar la muerte, y yo que voy a hacer si nací sin suerte, si he sido de mala en el amor. Y yo que voy a hacer si nací sin suerte, si he sido de mala en el amor. Pa' que recordar aquellos tiempos de muchachos, pa' que recordarlos, si aquel tiempo pasó. De recuerdo grande, pues me queda un retrato, que la vieja concha pequeño me tomó. Por eso es que lo miro cada rato, y entonces me pregunto, este soy yo. Por eso es que lo miro cada rato, y entonces me pregunto, este soy yo. Y recordé a mis amigos, que fueron mis compañeros. Y recordé a mis amigos, que fueron mis compañeros. Bonita es la vida cuando no es tan niño, y cuando no es tan niño, quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando no es tan niño, y cuando no es tan niño, quiere crecer ligero. Para Margarita Mier, en Fundación. Moncho Prieto, y Tico Acuña, en la Plaza de los Gallos, con el Niño Humano, en Pibillo Ol. Como me gusta beber y perrandear, a mí no me gusta el matrimonio. Si yo me caso, me sale el demonio, no tomo trago ni puedo hacer nada. Si yo me caso, me sale el demonio, no tomo trago ni puedo hacer nada. Si yo me caso, es un fracaso, más bien me quedo y así es mejor. Si yo me caso, es un fracaso, más bien me quedo y así es mejor. Porque soltero, yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. Porque soltero, yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero el malacara. El matrimonio no va conmigo, porque tranquilo, vive candido. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. Alejandro Pérez, es vivo y coleando, fíjese usted. Manuelito Sala, José y Luqui Cotes, en Río Haya, saludeme a Chelo. Que yo me voy a quedar soltero, porque siempre he pensado así. Porque soltero, solo me enredo, me desenredo y vivo feliz. Porque soltero, solo me enredo, me desenredo y vivo feliz. Y es que soltero, muchacha, deseo, y yo casado no puedo hacer nada. Porque soltero, muchacha, deseo, y yo casado no puedo hacer nada. Y yo soltero, me voy a parrandear, me acuesto tarde y con nadie peleo. Y yo soltero, me voy a parrandear, me acuesto tarde y con nadie peleo. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero ver mala cara. El matrimonio no va conmigo, porque tranquilo, vive Camilo. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. Listo Raúl, cuidado se dañe el bucecito rojo, porque nos quebramos. Que si nos quebramos, lentamente pero nos quebramos. Uy, uy, callaume. Poncho, Murga, Mananti e Iván, los hijos de la gran Mariana Mel. Tenía mucho tiempo que no venía a mi pueblo. Y a mí me dijeron que ya estaba acabado, que ya nadie pescaba con anzuelo. Que las costumbres ya se perdieron y que el higuerón se había secado. Que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuerón se había secado. Pero llegué a mi pueblo muy entristecido y con gran cariño alegre pude ver. De que el higuerón estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. De que el higuerón estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. Ay, lo que sí me dio sentimiento y con sentimiento lloré. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Cuando llego a mi pueblo, en tiempos de fiesta, me encuentro con mi gente sintiéndome feliz. Y llego a la gallera, hace una puesta, le caso una fichita a la ruleta y es como si yo empezara a vivir. Yo quiero a mi pueblo, como a ninguno, recuerdo inolvidables, grabados traigo yo. Que mi primer juguete fue un totumo, que era como un carrito, yo presumo, y ese era el regalo del niño Dios. Ay, lo que sí me dio sentimiento y con sentimiento lloré. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la seis del puerto, la que fue testigo de hace tiempo, de las travesuras de mi niñez. rogué y no tenía que rogar te amé y nunca fuiste feliz y ahora te tengo que dejar yo te voy a olvidar tú no me quieres a mí y ahora te tengo que dejar yo te voy a olvidar tú no me quieres a mí yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir aguanta aguanta corazón hasta que yo pueda entender cuando es malo buena la mujer para no sufrir tanto dolor yo quisiera tener el gran poder de erradicar del mundo la traición yo quisiera tener el gran poder de erradicar del mundo la traición yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir Padre Jocho Sánchez y David Char en Barranquilla Carlos Fornaceli y Vicente Lozano me tienen abandonado sin vergüenza sentí y no tenía que sentir el dolor que me quiso acabar y llegué al punto de morir pero quiero vivir y me pude salvar llegué llegué al punto de morir pero quiero vivir y me pude salvar yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir pues yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir yo no vine a este mundo a llorar yo vine a cantar y alegre vivir Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir Yo no vine a este mundo a llorar, yo vine a cantar y alegre vivir Yo no vine a este mundo a llorar A los padres del mundo, denle a sus hijos un consejo a tiempo Gracias Lilian Casado, Tarelli de la Peña y Herminda Paez, mis comadres Venga acá mi muchacho, que quiero hablar contigo Con el mismo cariño que te tengo en la vida Yo te abono el camino, pa' que lo andes tranquilo y no tengas herida Habla de tus virtudes, de tus vicisitudes y también del amor Yo te hablaré del dolor, de la famosa traición Que siempre tiene la vida, y si eres bien mejor Si no cuidas de mi amor, contra el flagelo del SIDA Si no quieres confusión, odia la droga, adicción Y nunca hagas nada malo A que tu mundo sea claro, ante los ojos del creador A que tu mundo sea claro, ante los ojos del creador Daniel Camilo Arredondo, el hijo de Álex, el querido del Cesar Pauli, Luisana, Luis Camilo, los bollos de Luchito Baza Carmen Lidia Querús, Teobaldo Blen, Ernesto Mora, Gustavo Mejía, Ailito Soto Gracias, Chivichagua Venga acá mi muchacha, pedacito de mi alma Mi corazón, mi vida Quiero pa'lte un gran mañana Que no te suceda nada Para que vivas tranquila Nunca te dejes tocar Porque pueden abusar De tus años juveniles Llega vida en tu hogar No te dejes señalar Que eso de nada te sirve Y cuando ya seas mayor Consíguete un gran amor Pa' que le brinde unos hijos Si no quieres confusión Oye a la droga, adicción Y nunca hagas nada malo Pa' que tu mundo sea claro Ante los ojos del creador Pa' que tu mundo sea claro Ante los ojos del creador Pa' que tu mundo sea claro Ante los ojos del creador Ayer sentí, ayer sentí La brisita curramera Y con ella Me indigue el calor Y sentí Los besos de mi morena Una hembra linda y buena Que me alegra el corazón Y sentí Ay, los besos de mi morena Una hembra linda y buena Que me alegra el corazón Yo soy de la tierra La quillera, el carabato, el solito Y el polcón Yo soy bacán Persona sencilla Yo soy el man De Quiera Barranquilla Soy curramero De la chinita Soy parrandero Y juniorista Y juniorista Y juniorista Y juniorista Soy juniorista Karen Andraos Ángela Yadira Rivera Y los carines Dime la ven Hay o me Oye, escucho todo Mi cojira Que lindo es, que lindo es, parrande en el bar y abajo Y oír los versos de Terce y Taforero Y después llega el Hotel del Prado, formar un gran relajo y gozar como yo quiero Y después formar un gran relajo, llega el Hotel del Prado y gozar como yo quiero Porque para mí, la guerrilla va a besar este fuego, tu taforero Me voy pa' Boto, formo un rumbón y me tomo una foto con blanca flor Y con mis licores, llentos y amajo, me voy pa' las flores a comer picao A comer picao, a comer picao, a comer picao, yo tomo picao Y en Chimichagua, el Pupi Mejía, y en Fundación, mi querida amiga, Margarita Millera Yo quiero mucho, yo quiero mucho, a Barranqueña la Arenosa Porque conserva su vida bacanera Y sus mujeres, son queridas y muy hermosas Y vuelan y mariposas, cuando están en la guacherna Y sus mujeres, son queridas y muy hermosas Y vuelan y mariposas, cuando están en la guacherna Y tienen su amor, que de reina y no aparecen una diosa Y como este rumbón, nunca termina Me voy con mi amor, para Juanmina Y como este rumbón, nunca termina Me voy con mi amor, para Juanmina A comer gallina, zancocho y gallina A comer gallina, que rica gallina Y los yodorentas son, Ramón Trepo Ocho Sánchez, Reinaldo Franco Y el Puchero Rosario, Serepe ¡Huepa, huepa, huepa! Ando buscando una mujer que me quiera Que sepa comprenderme y que me hable con tesón Que sea cariñosa, sencilla y sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Que sea como mi ayer guardián Que yo seré raya de su destino Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar Fernando Ordila y Juan Vaquero Con mucha fuerza ¡Que para antes, polla! Papapeto Che y la Liliana Che y la Marlene Y la Reina Che y la Beatriz ¡Namen Chavarro! Que sea cariñosa, sencilla y amable Que no me reproche mi modo de proceder Si con ella peleo Que sepa perdonarme Si en alguna ocasión Yo la llego a vender Y que sea Como mi ayer guardián Que yo seré Raya de su destino Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar José Darío Castañeda El día que la encuentre abandono mi soltería Y de la parada un poco me voy a alejar Y cambiará del todo la vida mía Y me volveré Y me volveré un esposo ejemplar Y que sea Como mi ayer guardián Que yo seré Raya de su destino Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo, pero cuando Yo la voy a encontrar Libanito y Rafa Cruz Los sobrinos queridos de Camilo ¡Hay hambre! En Bogotá El doctor Jairo Romo Ejemplo de superación Uy, 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 uy